En el plano deportivo, pues el Barcelona mañana debuta contra la Real Sociedad a partir de las 8. Ha habido, sorprendentemente, al final se van a coger todas las entradas que se pusieron a la venta. Las solicitudes eran, creo que era 30.000. Costó, o ha costado llegar a las 30.000, pero creo que finalmente irán esos 30.000 al estadio del Camp Nou. Me imagino que la situación en estos momentos de desazón también ha llevado a ello. ¿Cómo será el post-partido Messi? La post-liga sin Messi. Pues mañana empezamos a comprobarlo frente a la Real Sociedad, un equipo muy complicado. Un equipo difícil, muy complicado. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Estarán inscritos Eric y sobre todo Memphis en ataque? ¿Qué tanto se necesita después de las bajas del Kun y de Ansu Fati y de Nostar Messi? Pues no lo sé. Mañana hasta, creo que es 5 minutos antes de empezar el partido, pueden inscribirlos. ¿Habrán llegado a un acuerdo para bajar ese 25% de la masa salarial que exige la Liga? ¿Se irá antes algún jugador para compensar esa rebaja? Todo está en el aire, hasta el último instante. Por mucho que yo defienda al señor Laporta, como he hecho en el primer vídeo, defendiéndole y volviendo a criticar la injusta carta del señor Bartomeu, no tengo palabras para poder apoyar en estos momentos al señor Laporta. En un momento tan delicado del club, está de vacaciones o no sé dónde, sin decir nada. Yo espero que mañana, después del partido o antes, diga algo. Porque yo he conocido a otro Laporta, y ustedes también, el que saltaba a la palestra de inmediato ante cualquier tipo de injusticia. Responder al padre de Leo Messi, si tiene que decir algo por lo que dijo en el Prat, pregúntenle quién es el responsable en el club, ya sabrán ustedes lo que ha pasado, y resuélvanlo ustedes. Responder a eso, y por supuesto, responder a la carta desproporcionada del señor Bartomeu, que ahora no viene a cuento, después de que estamos esperando precisamente saber conocer definitivamente la auditoría de toda la nefasta gestión del señor Bartomeu. En el plano deportivo, el equipo para mí está más descompensado, muchísimo más que el año pasado, a pesar de los cuatro refuerzos. Estén inscritos o no, me da igual. Estamos, con todos inscritos, estamos descompensadísimos. No sé si tendrá alguna carta el señor Laporta, pero claro, si viene a ser presidente sin un duro debajo del brazo, sin los avales pertinentes de sobra, y ya se sabe que Roures en noviembre se va a machar, no va a querer saber nada y va a retirar los 30 millones, y si hay deudas habrá que conseguir más dinero, teniendo todo eso en el aire, alguno seguro que sigue insistiendo por redes que nunca seremos socios de Anónima Deportiva. Pues miren, yo, ojalá no sea así, pero yo no descarto lo de la Sociedad Anónima Deportiva, me van a permitir, porque tenía tal convencimiento, porque Messi así lo había decidido en el mes de diciembre del año pasado, que iba a continuar, y aunque a alguno le moleste que lo diga, que me da igual, como me ha fallado todo este rompecabezas y toda escalera de cartas que estaban colocadas de una manera estratégica, se ha venido todo abajo, que demuestre el señor Laporta y luego hablaremos, que lo demuestre, que las cosas las demuestre antes de hablar, las demuestre. Es que él nunca prometió, señor Antonio Dijarro nunca prometió, yo no he dicho que prometiera, pero dijo que era el único que lo podía conseguir, y dijo que haría todo lo posible y lo imposible porque se quedara, y ni una cosa ni la otra. Vale, ya está bien, ya está bien de hablar por hablar, ya está bien. Vamos a ser, vamos a ser sensatos y vamos a decir las cosas como son, y a no tener miedo. Uno puede haber estado defendiendo once años a una persona y defraudarle en cinco minutos, y una persona ha estado criticando a otra durante once años, y me ha pasado a mí con las dos personas, con Laporta y con Bartomeu. Una persona puede estar criticando once años a una persona y seguir criticándola porque ahora presenta una carta con diez puntos, totalmente injusta y desproporcionada, que no tiene nada que ver con la realidad, porque todo lo que hizo el señor Bartomeu y el señor Rosel, de una forma o de otra, es una pésima gestión, y ahí están los números, y la auditoría nos dejará claro qué es lo que ha ocurrido, y ya se pondrá un punto y final en este tema. Y cada uno pasará a la historia por lo que ha hecho los que estaban por su pésima gestión y Laporta, nuestro querido Laporta, por haber dejado marchar, por no haber podido contratar a Leo Messi y que le dejara terminar su etapa profesional en el Barça. Algún día nos explicará el señor Laporta y que nos diga exactamente por qué todo, y no estar de vacaciones en estos momentos tan difíciles. Es lo que no puedo entender, lo que me dice mucha gente, mucha gente conocida, querida, profesionales, amigos, simpatizantes, que también están como yo, perdidos y sin entender absolutamente nada. Pero los que quieran criticar, que sigan, no hay ningún problema. Aquí, cada uno puede decir lo que quiera. Gracias. Gracias.